La Paz La Paz es un centro poblado ubicado en Canelones, a 16 kilómetros de Montevideo. En 1872, la construcción de las vías férreas que unían Montevideo con las piedras hizo que se creara una parada de tren llamada Independencia, que luego se transformó en la Estación de La Paz. Su suelo pétreo dio origen a la explotación de canteras de granito. Sus obreros especialistas fueron, en su mayoría, inmigrantes italianos, españoles y vascos, denominados picapebreros. A lo largo de su historia, La Paz ha sido una zona de trabajadores humildes que viven con el jornal diario. Desde 1998 a 2005, se dio una evolución de la pobreza que tuvo su pico extremo en el año 2002, cuando, en tan solo seis meses, el índice de pobreza pasó de un 18 a un 29%. Ese mismo año, desde la Fundación Gonzalo Rodríguez, con el apoyo de Laulus Smart for Good Foundation, decidimos comenzar a desarrollar el programa Escuelas Deportivas para cambiar lágrimas por sonrisas. En Escuelas Deportivas, utilizamos el deporte como herramienta de educación, desarrollo e inclusión social. Al mismo tiempo, colaboramos con la comunidad en general, atendiendo necesidades relacionadas al desempeño escolar de nuestros pequeños. Además, aportamos las necesidades de infraestructura y materiales para el desarrollo de estas actividades, para usufructo de la comunidad. Todo esto ha permitido que los niños que participan en el programa vivan experiencias de vida inolvidables, que además de incentivarlos a mejorar día a día, los mantienen alejados de las drogas y de la delincuencia infantil. Nuestros logros fueron reconocidos internacionalmente, incluyendo la visita de destacados miembros de la Academia. Hoy, nuestro principal objetivo continúa siendo el mismo que hace algo más de 6 años, dar todo lo que esté a nuestro alcance para poder brindarle una mejor calidad de vida a nuestros niños. Entiendo que es fundamental la Fundación en esta zona porque es una zona considerada de la zona, se le dice zona roja, por ser una zona carenciada. Y la verdad que es muy lindo el programa. Yo estoy muy conforme y todos los padres del barrio también, porque acá no hay otro cuadro donde mandan un chiquines, ni hacer deporte, ni a reuniones, ni a nada de eso. Van a la escuela y después ya están, no tienen nada para hacer. Estamos muy contentos porque ellos ahí hacen muchas actividades, hacen notación, van a acampamentos, hacen muchos paseos durante el año. Tienen un maestro particular y todo. Es una familia, se ve por ese lado. Reflejan que están interesados en ello. No es que vengan y se diviertan, o que jueguen y corran y nada más. No, les enseñan fundamentos básicos, digo, convivencia. El cambio de los chiquilines socialmente se nota. Si apostamos a una sociedad distinta en el futuro, nosotros tenemos que apostar a darle oportunidades a los niños. Y esta es una buena oportunidad. Todo esto nos ayuda a que Gonzalo Rodríguez, quien nos legara toda su alegría de vivir y su perseverancia para conseguir lo que deseaba, siga entre nosotros y sea recordado siempre. Con su personalidad y sus actitudes, dejó nuestras almas un importante legado para las generaciones futuras. Sigue tus sueños. Sigue tus sueños. Sigue tus sueños. Sigue tus sueños.